Oye lo hay mami, soy yo, Kiko Rodríguez Los claveles míos, pero diferente mami Ya te olvidé, no te quiero ver Y con mis amigos, volveré a beber Para que tú sepas, que no te necesito Yo tengo otro amor, que es mejor que tú Y ella está conmigo, y me quiere de ver Si yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima, y me sabe comprender Y por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero Si yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima, y me sabe comprender Y por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero Con cariño, para mi amigas, Zacarías Ferreira Y para Dionisio también Óyelo ahí, suena requinto loco Pellícame eso, oceito Yo te quise mucho No lo negaré Y por eso a ti, siempre me humillé Porque cuando uno quiere El amor me domina Pero me cansé De todas tus mentiras Por eso te dejé Y otro amor puse en mi vida Y yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima, y me sabe comprender Y por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero Pero yo tengo una muchachita, que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima, y me sabe comprender Y por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero ver No, que ya no te quiero ver